Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de minecraft osea en un nuevo capítulo sino en un nuevo mapa vamos a jugar un mapa de terror y como se que este va a ser el mejor mapa del mundo porque tenemos una oveja con un bigote cuando ves una oveja con un bigote en un mapa básicamente quiere decir que va a ser el mejor mapa del mundo pero bueno, me dijeron que este mapa da mucho miedo asi que probablemente deberias subirle el volumen a tu computador ahora ponerte audífonos, poner el video en pantalla completa apagar las luces y prepararte para tener uno que otro ataque cardiaco por ahi asi que vamos a empezar, por aca dice las reglas, no funcionan, por aca dice el tester ok eso es como para saber que el mapa funciona correctamente asi que vamos a decir, vamos a leer las reglas por aca dice tener el volumen al maximo yo tengo el volumen al maximo asi que no seas señorita por ahi y pon tu volumen al maximo dice pantalla completa pantalla completa señores completamente listo asi que vamos a empezar con el mapa pink chip wow fuck me presenta pink chip presenta me agrada la musica me agrada la musica me agrada la musica el coma la 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 El mapa supuestamente es bastante largo así que creo que dura bastante así que creo que no lo voy a terminar entero primero que todo porque nunca puedo aguantar demasiados sustos en una sentada así que si el video es demasiado largo lo voy a partir a la mitad y voy a hacer dos videos así que denle un me gusta si quieren que lo continúe a pesar de que no lo hemos empezado todavía Si creo que va a ser muy bueno porque las personas que me lo mandaron y los comentarios que leí son bastante buenos así que creo que pude llegar a ser el mejor mapa en mi canal de terror de minecraft al menos Ok esta es toda la intro así que se pueden apurar por favor se pueden apurar Ok estoy en el trabajo ahora tengo que revisar tengo que hacer mi trabajo dice ítems llaves ok vamos a revisar las llaves Ah dice llaves viejas ok osea no se cual es mi trabajo pero tengo que tener un trabajo al parecer acá eh bueno no se cual es la historia sinceramente no le puse mucha atención a la historia de hecho debería haberle puesto atención pero no importa vamos a revisar que dice acá dice furniture ok Ok You are next Oh no Someone stole my stuff I need to find an emergency key for the door because it will not open without electricity Ah ok estoy tratando de leer la nota que simplemente dice eres el siguiente eres el siguiente que la siguiente persona que van a abrazar y darle un besito Ok necesito encontrar una llave ahora para escapar de acá eh me imagino que tengo que revisar Todo me da miedo este juego eh tengo que revisar cada cofre A mi sinceramente los mapas de terror eh de minecraft me dan bastante miedo a pesar de que es minecraft no es como un juego así que sea destinado a dar miedo yo sinceramente igual le tengo miedo así que vamos a encontrar un cofrecito por acá Cofrecitos Saben que sería espectacular que no hubieran 50 cofres en este mapa Hellooo saben que necesito ahora un amigo necesito algo un compañero que me guíe que me ayude en esta aventura Porque me siento solito ahora y no me agrada nada estar solito Al señor letrelo sería genial tener al señor letrelo acá Uhhh no encontré la llave Ok encontré la llave donde la pongo El problema de tener una llave es que no sabes donde ponerla a ver creo que es la misma salida por la que Fuck Es la misma salida por la que entré así que me imagino que acá Oh no Oh no Thank god It was all a nightmare But I am now late at my shop I hope everything is okay when I get there I need to be ready at my shop Now Era una pesadilla Era una pesadilla nada mas hijo de tu madre me me llego Ay 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 Ok tenemos una rosa acá Ok me la puedo llevar Ok tengo un nuevo amigo este es oficialmente mi nuevo amigo Me la voy a llevar para que me proteja No ven para acá Le vamos a poner un nombre a ver como le ponemos a esta rosa Le vamos a poner Necesito un amigo en este juego de terror cuando no tengo un amigo que me acompañe Y me guíe Y me haga compañía Ya dije eso Me siento mal así que le voy a poner un nombre y le voy a poner Lucía Hashtag Lucía Ok Lucía Tu me acompañaras en mi aventura aquí para no morirme de miedo Ok Lucía Ok yo te acompañare y no tendras miedo Kawai No puedo tocarlo No puedo tocarlo Pam 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 Que hora es? Son las 8 de la mañana Por dios Ok vamos a trabajar entonces Hello Ok todo bien Todo bien Ehhh Bueno no tengo idea que hacer acá estoy en mi casa al parecer Ok estoy en mi casa Con Lucía nadie me va Fuck Lucía protégeme ¿Qué? El poder se salió de nuevo Creo que hay algo malo en mi casa al generador Ok dice que creo que hay algo malo en la sala del generador Lucía protégeme Ok no quiero avanzar Lucía protégeme Ok Ok dice que tenemos que buscar algo en el generador Pero no me gusta nada de esto ¿Por qué en mi casa tengo un dibujo de una araña? De Mario Bros al parecer Y Y Y una mesa ahí No entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué tengo esto en mi casa? ¿Qué es esto? ¿Pescado? Una llave Ok tengo una llave acá Ah Encontré la llave que supuestamente es para el generador Pero No tenía que haberla encontrado al parecer Tenía que haberla encontrado después Ok vamos a encontrar la llave del generador Pero no quiero avanzar porque me da miedo esto Así que Lucía tuve primero Lucía Desapareció Lucía Ok Lucía número 2 Ve Lucía me cuentas si hay algo malo Lucía ¿Todo bien por ahí? No hay monos en la costa Lucía Ok Lucía es mis ojos Cuando yo no puedo ver Ok Lucía Tú dime que hay por allá Lucía Psst Lucía Cuéntame No todo está bien por acá ¡Avanza! Ok Yo confío en Lucía Hello Ja Ya tengo la llave ¿Qué es esto por acá? Un cuadro De un tipo ahí Bastante trítrico ¿Qué opinas Lucía? Es horrible Lo sabía Ok Tengo que poner la llave acá Y Voy a correrme Recién me asusté cuando abrí la puerta Así que me voy a correr ahora un poquito Para que Por si acaso sale algo Oh fuck ¿Qué fue ese ruido? Ah Generador Ok Esto no es bueno Hello Lucía consuélame Todo va a estar bien Germán Lo sé Lucía Gracias por protegerme Lucía Oh Oh mi fucking gato Oh 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 Lucy votó algo acá Lucy acaba de votar esto Me dio un paro cardiaco Votó Y hizo un sonido así como Y yo como que Oh Me asusté Oh por Dios ¿Puedes creer lo que pasó? No, no lo creo esto Estoy muy loco acá Lo sé, lo sé Ok Ok ¿Qué es esto? Uh, generador Este es el generador Demonios No funciona el generador Demonios No funciona el generador No funciona el generador But first Let me check the old room I didn't know this Since I stayed at this hotel ¿Hotel? Ok, dice que estoy en un hotel Pero según yo estoy en mi casa Ok No tienen un carajo Dice entrada Salida No, la entrada es por la derecha ¿Qué es esto? Oh What the hell Lucía, protégeme No te protege, Germán No te protege, Germán Lucía Lucía 2 Tú, tú ve por allá Y por acá Lucía Hello Hay una radio acá Dice Ayúdame What the fuck Ok, tengo una llave Una llave Tengo tres llaves Y hay huesos O sea, tengo un montón de llaves Y un montón de huesos Oh Ok, yo sé que en este momento Le estás bajando el volumen A tu computador Yo sé que en este momento Estás en los comentarios tratando de no asustarte Pero no seas cobarde Pon este video en pantalla completa Quiero salir de esta habitación Encontré tres llaves Pero no sé por dónde irme Ah Ah, ah, ah Quiero salirme de acá Ah, aquí está Ok, ok, ok Tengo una llave ¿El generador funciona? No funciona el generador ¿Me puedo ir al carajo, por favor? Ah, que es ese ruido Ah, que es ese ruido Ah Oh, estoy corriendo Ok, por alguna razón estoy corriendo Al carajo, al carajo, al carajo, al carajo Al carajo, al carajo, al carajo Ah, que pesadillas Ok, perdí a Lucía Lucía ¿Qué hago sin Lucía? Lucía ¿Dónde está Lucía? Lucía se fue al carajo Lucía me abandonó Esto no es bueno Cuando Lucía te abandona Toda la esperanza Ok, tengo una versión ¿Cómo se llama este? ¿Vos? Sí, tengo, tengo Ok, le vamos a poner a este tipo Mario Mario, perdí a Lucía así que me quedo con Mario Mario ¿Cómo estás? Todo bien a cama Soy Mario y yo Ok Ah Ok Eh Mario Mario, ¿qué opinas de esta música de fondo? Y toda esta cosa media siniestra acá Ah, bueno, yo opino que esto no es bonito Ah, está todo siniestro acá, todo mal acá Lo sé, lo sé, Mario Lo sé Extraño a Lucía, sinceramente Tú tienes una voz bastante poco tranquilizadora Es bastante profunda Lo sé Mi voz no es profunda Es muy profunda Ay, señor Jesús Ah, fuck me Mario Tuve primero Ok, ahí voy Weeey Mario, cuéntame cómo está el ambiente ahí No confío en ese tipo tocando una melodía tan bonita ahí Ajá, ¿por qué carajo estás haciendo esto conmigo? Ok, cuando hay un monstruo Tocando un piano No mirándote a la cara Y tú tienes que ir a tocarle el brazo así como que Hola, señor monstruo Nunca es bueno Yo sé que en este momento estás Bajándole el volumen a tu computador Le pusiste en pantalla pequeña Ok, Mario Está de regreso Mario Mario, ven conmigo Hola, soy Mario Ok, uno, dos, tres Señor, señor monstruo Oh Ok, el tipo está diciendo Todo esto ha sido un sueño básicamente Pero el tipo ahora está diciendo Todos mis sueños me llevan a un lugar Debería agarrar mi auto e ir allá Ok, sé que es ilegal Para cruzar las calles de policía Pero Al parecer hay una emergencia Ok ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Dice Dice Peligro No entre Por su seguridad Y me imagino que tengo que entrar Sí, claro, tengo que entrar Al lugar que dice No entre Porque si entras te vas a morir Y yo ahí como que ¡Ah, voy a entrar! ¿Qué tengo para acá? Tengo una pala Ok Tengo... A ver, ¿qué dice la pala? Dice la pala, dice Ataque Ok Espero no tener que usar la pala como 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 un arma sinceramente Espero poder usarla como para cavar un hoyito o algo así No quiero ponerlo Estoy muy gordo No quiero ponerlo yo Ok, el tipo entonces para entender un poquito la historia Está teniendo un montón de sueños medio tétricos Y el tipo se dio cuenta de que todos los sueños ocurren cerca de un terreno Y dijo Oye, estos sueños tienen que significar algo Así que vamos a ir para allá Y vamos a ver por qué estoy teniendo estos sueños raros Yo sinceramente si fuese él me iría al carajo Y no me acercaría nunca más a ese lugar Pero según este tipo es una muy buena idea Entrar con una pala a un hoyo En un lugar donde alguien murió Y entrar y YOLO Así que No sé qué clase de infancia que ha tenido este tipo Pero está muy raro esto, ¿no? Ay, extraño a Lucía Y a Mario Y a Lucía Ok, acá hay una puerta, por fin Ay, no Hello No No No, mi corazoncito Solo puede aguantar un poco de miedo por ahora Creo que vamos a dejar este mapa por acá Hay un... Hay alguien golpeando la puerta en el otro lado Me metió un hoyo Empecé a acabar como idiota Encontré una puerta Y hay alguien golpeando en el otro lado Y luego empieza como a golpear con mucha fuerza No No vamos a dejar este mapa hasta acá Si quieren que lo siga jugando mañana Denle me gusta a este video Si llegamos a los 150 mil me gusta Lo voy a seguir jugando Y voy a seguir arriesgando mi corazoncito Para seguir avanzando en el mapa Eh... Y si quieren que lo suba mañana, mañana Pero es que mañana mismo Denle 150 mil me gusta Ahora, ahora, hoy Y vamos a subirlo mañana O si no, lo voy a subir el domingo Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el mapa Si les saco un miedito por ahí Denle un me gusta y suscríbanse Que soy yo todos los días Y eh... No olviden buscarme en Instagram Estoy como Germán Garmendia Y tampoco olviden buscar Ancud en Spotify Si entras en Spotify Y pones Ancud ahí Te agradecería mucho que escuches las canciones Y me digas que te parecieron las canciones Así que nada Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho Te mando un beso gigante Y un abrazo así de... De macho también Por si lo necesitas Y nada, te quiero mucho Cuídate Bye bye Que más da Vamos a celebrar Que ya no tienes gracia Que más da Vamos a celebrar Vamos a celebrar